El director de la Organización Internacional Transparencia Electoral, Leandro Querido, aseguró que los organismos electorales de Perú, refiriéndose al JNE, OMPE y RENIEC, gozan de gran prestigio, lo cual da seguridad a la celebración de futuros procesos electorales. Perú cuenta con autoridades electorales con mucho prestigio, que le brindan seguridad a los electores. Esto es importante siempre resaltarlo, porque no todos los países de América Latina cuentan con autoridades electorales con prestigio y que generen confianza, tanto entre los que participan de la elección como con relación a los que votan. Y esto entonces ya es un punto a favor. Y después, evidentemente, en el Perú se tomarán todas las decisiones necesarias para garantizar la seguridad de los electores. Y atención, las elecciones de Perú ya van a contar con mucha experiencia. Asimismo, precisó que en los próximos comicios que se realizarán en el marco de la pandemia, es necesario que los países tomen en cuenta ciertas recomendaciones a fin de salvaguardar la salud y vida de sus ciudadanos. Y cada instancia tiene que abordarse de modo particular para evitar los posibles focos de contagio. Hay algunos elementos centrales que están presentes en cualquier protocolo que tienen que ver con distanciamiento social, con medidas de protección personal, máscaras, guantes, alcohol en gel, etcétera, etcétera. Y después también es importante resaltar todo lo que tiene que ver con medidas ambientales, de cuidado de los espacios físicos. Entonces, estas tres instancias deben aplicarse a su vez en todas las instancias del proceso electoral. En la etapa preelectoral, en la jornada de votación y en la etapa postelectoral. Por ejemplo, cuestiones de capacitación de autoridades de mesa, pueden hacerse de modo virtual, es necesario.